Alrededor de un 30% aumentan los empleos temporales en estos dos últimos meses del año, principalmente en el área de servicios, señaló asesor de negocios PYME. Se aumenta, yo me atrevo a decir, hasta un 30% de lo que es la mano de obra, principalmente en el área de servicios. Estas personas entre noviembre y diciembre, inclusive hasta en enero, logran insertarse en el ambiente laboral, inclusive en grandes tiendas como los centros comerciales que amplían su periodo de trabajo, su horario. Entonces, y sábado y domingo, ahí les permite a una buena mano de obra nicaragüense, entre las PYME, tener un ingreso en estos tres meses, más o menos entre octubre, noviembre y diciembre y un poco de enero. Yo oriento a este personal que está trabajando de manera temporal, que ponga todo su esfuerzo, porque en la medida que ellos ponen su esfuerzo, pueden lograr llegar a ser de planta, ya sea de estas empresas, ya sea en venta o en producción. También yo insto al personal, digamos, a los empleadores que le brinden al trabajador todo lo que merece el trabajador, que le paguen bien en esa temporada, inclusive si tienen sus prestaciones también conforme a ley, porque va a permitir al trabajador también usar los beneficios que tiene. Y los trabajadores, pues ya ha habido casos de un buen porcentaje de gente que se quede de manera permanente, siempre y cuando este trabajador cumpla con lo que le establece el empleador. Solorza nos destacó la importancia de que todo trabajador tenga sus prestaciones del Seguro Social. La ley de Seguro Social es clara. Todo trabajador, después de un mes de estar trabajando en una empresa de manera continua, tiene derecho a estar inscrito en el Seguro Social. Recordemos que es una ley que beneficia al trabajador. Yo insto a los empleadores que le brinden la oportunidad y conforme a ley, inscriban a su trabajador en el Seguro Social. También le digo a los trabajadores que ellos cumplan su par también, porque recordemos que esto es compartido, porque lo que el Seguro Social es una parte, que es el link del patronal y el link del trabajador. También insto al trabajador que haga buen uso también de este recurso que tiene y este beneficio que tiene. Noticias 12, Darlen Tellez.